Saludos y bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos 10 razones por las cuales comer ajo todos los días es verdaderamente beneficioso para la salud. Los beneficios que el ajo nos ofrece se atribuyen tanto a uno de sus compuestos llamado alicina y sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas, entre otras, como a sus propiedades nutricionales, dentro de las que se incluyen su contenido de calcio, vitamina C, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, azufre, ácido fólico, tiamina, niacina, vitamina B6 y vitamina K. Dentro de los principales beneficios que se obtienen del consumo regular de ajo se destacan los siguientes. Número 1. Baja la presión arterial. Según investigadores de un estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Medicina Integrativa en Australia y publicado por PubMed, la capacidad del ajo para bajar la presión arterial es tan significativa que puede disminuir la sistólica aproximadamente 10 milímetros de mercurio y la diastólica aproximadamente 8 milímetros, lo que es similar a los resultados que se obtienen de ciertos medicamentos comúnmente utilizados para tratar la hipertensión. Número 2. Baja el colesterol. Varios estudios han encontrado que el consumo regular de ajo puede reducir el colesterol malo de una forma verdaderamente significativa sin afectar la cantidad de colesterol bueno. Número 3. Ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y a la capacidad de sus compuestos antioxidantes para reducir el estrés oxidativo causado por los radicales libres, este ingrediente es de gran utilidad para retrasar los signos de envejecimiento prematuro y ayudar a prevenir enfermedades degenerativas incluyendo el Alzheimer y la demencia. Número 4. Mejora la circulación. La alicina y otros compuestos de azufra encontrados en el ajo han demostrado tener la capacidad de ayudar a relajar y expandir los vasos sanguíneos por lo que es de gran efectividad para mejorar el flujo de sangre y tratar problemas relacionados con una circulación sanguínea deficiente. Número 5. Ayuda a proteger al hígado y a limpiar la sangre. Según los resultados de diferentes estudios incluyendo uno llevado a cabo por investigadores de la Universidad de las Indias Occidentales en Jamaica y publicado por el Instituto Nacional de la Salud, el ajo reduce la toxicidad inducida por mercurio, plomo y cadmio por lo que su consumo regular no solamente ayuda a limpiar la sangre sino que también protege al hígado contra el daño que esos metales pesados le pueden causar. Número 6. Fortalece la salud de los huesos. Sus efectos beneficiosos sobre la salud ósea tanto para los hombres como para mujeres provienen de su contenido de importantes nutrientes incluyendo zinc, manganeso y vitaminas del complejo B y de enzimas y compuestos antioxidantes que facilitan la absorción de calcio y promueven la formación de huesos fuertes y tejidos conectivos. En cuanto a las mujeres, después de la menopausia existe evidencia de que el ajo puede aumentar el estrógeno lo que les ayuda a reducir la pérdida ósea y el riesgo de osteoporosis y osteoartritis. Número 7. Promueve la salud del tracto digestivo. Sus propiedades antibacterianas, antiparasitarias y antiinflamatorias le dan la capacidad de fortalecer la salud digestiva y ayudar a combatir bacterias dañinas y parásitos intestinales sin afectar las bacterias buenas. Número 8. Ayuda a bajar el azúcar en la sangre. Beneficio que según diferentes estudios publicados por instituciones de renombre, se atribuye por un lado a su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina y por el otro a su contenido de varios nutrientes que ayudan en el metabolismo de los carbohidratos. Número 9. Es beneficioso para fortalecer la salud ocular y ayudar a prevenir o combatir infecciones e inflamación de los ojos, beneficios que se atribuyen tanto a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias como a su contenido de selenio, quercetina y vitamina C. Y número 10. Promueve un cabello saludable. Gracias a sus propiedades antimicrobianas y antibacterianas, el ajo ayuda a eliminar bacterias que causan mucho daño en el cuero cabelludo y su contenido de azufre y selenio han demostrado tener la capacidad de fortalecer la estructura del tallo del cabello, lo que significa que dicho ingrediente no solo puede ayudar a prevenir la caída del pelo, sino que también fortalece su salud y promueve su crecimiento. Otros beneficios atribuidos al consumo regular de ajo incluyen ayudar a prevenir diferentes tipos de cáncer, prevenir y ayudar a combatir infecciones urinarias e infecciones vaginales, reducir el dolor de oído, quitar el dolor de muela, ayudar a perder peso y fortalecer al sistema inmunológico, entre otros. La mejor manera de obtener los beneficios que el ajo nos ofrece es comerlo crudo, ya que de esa forma mantiene todas sus propiedades medicinales. Si se prefiere comerlo cocinado en lugar de comerlo crudo para que mantenga la mayor cantidad de sus propiedades, es muy importante triturarlo o cortarlo finamente y dejarlo reposar al aire libre durante al menos 10 minutos antes de utilizar para que libere la alicina, que como ya sabemos, es uno de sus principales compuestos medicinales. Cierto es que el no dejarlo reposar no va a disminuir su capacidad para darle sabor a los alimentos, pero sí va a disminuir sus beneficios para la salud. Expertos explican que el motivo por el cual se debe dejar reposar antes de cocinarlo es porque el calor puede desactivar una de sus enzimas llamada alinasa, la cual es la encargada de convertir otra de sus enzimas llamada aliina en alicina. En cuanto a qué cantidad de ajo crudo consumir para obtener sus beneficios, diferentes fuentes indican que 4 gramos al día, más o menos 2 o 3 dientes dependiendo del tamaño de los mismos, deben ser más que suficientes. Para resultados más notables, se sugiere comerlo todos los días durante al menos 30 días consecutivos y de ahí en adelante durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Gracias!